¡Suscríbete al canal! Es un equipo muy ofensivo, que mete mucha gente por dentro y que llega bien por bandas, saca buenos centros y que lo hace muy rápido, lo hace muy fácil. Y el planteamiento que yo tenía del partido, ganar o perder, era dar la cara. Nos ha funcionado al principio, creo que hemos sido mejores al principio y después ellos han cogido el mando del partido y nos costaba salir. Y lo estaban haciendo mejor que nosotros. ¿Has temido, una vez que el Sporting ha ido quedándose con una inferioridad cada vez más progresiva, que al final hubiera un chasco? Bueno, en el fondo lo piensas, no, pero lo piensas porque venimos de tantas desgracias que dices, bueno, pero el año parece que pasó, lo que yo decía, el maldito 2013. Y no, hemos tenido calma. Estaba más preocupado de, sabes que teníamos a César Arzo, que lleva dos meses sin entrenar y ha tenido que jugar. No teníamos más soluciones, el chico ha aguantado hasta que estaba reventado. Teníamos a Walter, que sale de dos meses también y que ha entrenado una semana. El barquero, que también le pasa lo mismo. O sea, hemos tenido tres jugadores en el campo que mi preocupación era ver lo que nos podían dar y el tiempo que nos podían dar. Y muy atento a eso. De hecho, he querido una vez cambiar, pero tenía que parar porque me decía, mister, yo estoy un poco jugando con esas cosas, ¿no? Tenía más miedo a eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas. La primera, si cree que su equipo hubiera ganado en un partido normal, tal como iban las cosas. Y segundo, si de verdad no ha sentido usted vergüenza ajena en el banquillo, no por usted, sino por la actuación del colegio. La nunca mejor de hecho, la de actuación. Mira, se me hace difícil contestar a eso porque, vuelvo a insistir, seguramente vosotros no, seguramente no seguro. No estáis en la situación que venimos de vivir nosotros y que ojalá cambie. Y me preocupa tanto el que el equipo esté haciendo nuestro trabajo, hablando de fútbol, pensando en fútbol. Y nada más que eso, porque digo que vosotros estáis aquí, llevamos seis meses hablando de otras cosas, que de verdad no me quiero centrar y con eso no eludo la pregunta, a lo mejor en otro momento la contestaría. Solamente he pensado en mi equipo, en mis jugadores, en ver cómo cuando hemos hecho un gol se han abrazado todos, han venido al banquillo con los compañeros, ver algo que necesitamos. Y no he querido ni ver, porque es que no he visto. Además, vosotros lo habréis visto mejor que yo, yo no he visto. Estaba más pendiente de si Arzo me decía, el otro me decía si ha habido expulsiones de verdad, no ha habido expulsiones de verdad. No lo sé. Y si hubiéramos ganado o no, pues tampoco lo sé. Lo que sí tengo claro es que a nosotros, cuando íbamos perdiendo 2-1, solamente nos quedaba buscar la portería contraria. Que lo hubiéramos conseguido o no, no lo sé. Hola Paco, buenas tardes. Tengo también dos preguntas. La primera es que, en términos generales, si usted se va con la sensación, pese a todo lo que nos está contando, de que si el árbitro ha influido en el resultado, esa es la pregunta. Si para usted el árbitro ha influido en el resultado, y por otro lado, ¿qué ha pasado con su segundo entrenador y con Sandoval? Pues yo creo que, vuelvo a insistir, no sé si puede influir o no puede influir. Si las expulsiones son injustas, lógicamente ha influido. Si son injustas, si son justas, pues es lo que hay, es el fútbol. Y eso, vuelvo a deciros, que eso a lo mejor yo lo puedo ver esta noche, lo puedo ver mañana. A bote pronto no, no soy capaz de analizar ninguna de esas jugadas. Y la segunda, lo que dices, ha sido al medio tiempo, la verdad es que veníamos todo el mundo separando. Yo, sin querer, yo me he llevado un arañazo sin querer, porque, en fin, conozco a dos o tres jugadores del Sporting, me he abrazado con ellos, venga, se para, vamos a echar una mano, todos, tal cual. Y parece que ha habido un referraje, es verdad, pero no sé decirte más, porque estaba en otras cosas. Paco, un par de cuestiones más relativas al Real Zaragoza. Una, lo citabas tú ahora, ha llamado mucho la atención que cuando ha marcado los goles el equipo, se han ido a abrazarse al banquillo contigo. Eso en un día como hoy, ¿qué valoración haces? Ahora voy con la otra. Yo no creo que fuera conmigo de manera especial. Yo creo que el equipo ha ganado en Mallorca, ha empatado en La Coruña, que nos empataron en el minuto 93, haciendo muy buenos partidos contra los grandes. Somos algo más, el Sporting es un grande. Somos algo más y creo que ha sido una forma de decir qué es lo que he tratado de transmitirles todos los días. Empezamos el año, vamos a empezar como un grupo y vamos a sacar esto adelante, nosotros animando a la gente, convenciendo a nuestra afición de que podemos. Y yo creo que la gente lo ha hecho por eso. Lo ha hecho, no estaba ni planificado. Han venido porque les ha salido del alma. Y creo que es una buena foto para nuestra gente de Zaragoza. Y la otra, era un día muy especial por todo lo que ha sucedido en las dos últimas semanas, en estas vacaciones de Navidad. Y hasta que el partido se ha alborotado con las expulsiones en la última media, en los últimos 25 minutos, el equipo lo ha hecho de una manera notable, muy diferente a lo anterior. Es decir, esto no ha sido Jaén, esto no ha sido Sabadell. También te pido que valoración haces de cómo ha respondido el equipo, en unas circunstancias tan extremadamente negativas, como tenía alrededor. Bueno, hemos hecho un lavado de cerebro estos dos días, en ese sentido. Y la idea era, insisto, que muchas veces el Sporting lo ha hecho tan bien que no nos ha dejado, que queríamos, pero no nos ha dejado. Nos presionaban bien. Pero era recuperar algo que yo siempre he dicho que tiene este equipo y que no lo hemos utilizado, solamente en momentos esporádicos. Es decir, si perdemos, perdemos. Pero vamos a intentar jugar a fútbol, vamos a intentar demostrar que queremos ganar. Y por momentos parecía y por otros momentos no, porque el Sporting ha sido mejor que nosotros. Esa es, creo, la conclusión. El que se convenzan de la capacidad que pueden tener. Y eso es lo que hemos tratado de transmitirles y a veces lo hemos conseguido. Sí, señor Herrera, obviando el arbitraje de hoy, quería saber su opinión acerca, en líneas generales, de los árbitros que hay en segunda división. Bueno, pues hay como en todo. Es como en todos los sitios. Hay que son un poco menos buenos. A mí no me gusta decir malos, pero es normal, igual que futbolistas. Yo creo que hay una cosa que sí he hecho a faltar. A lo mejor por el hecho de haber estado dos años en Inglaterra. Me facilita ver ciertas cosas que allí funcionan y que serían buenas aquí. En este caso no influye en el partido de hoy. Yo abogaría porque en primera división los cuartos fueran árbitros de primera división, como es en Inglaterra. Con lo cual es un poco más sencillo todo, porque ese árbitro la semana siguiente, el cuarto ese pita al otro equipo y es todo más respetuoso. Hay más, se conocen más. Y en segunda división igual. Yo abogaría por eso porque nos ayudaría. Para mí el nivel de los árbitros en relación a otros países yo creo que es excelente. Obviando, como bien dices, el partido de hoy porque no soy capaz de analizarlo. Muchas gracias, ministro. Gracias.